Música Nosotros solos no podemos conseguir ese objetivo Dependemos también de ustedes, y muchos de ustedes Así que quiero que se sumen a ese objetivo Que se sumen a ese objetivo Y ese objetivo no se consigue solo aquí en la cancha Viniendo a entrenar, ajustar los horarios para llegar puntuales Y ese objetivo se consigue en nuestras casas De sus casas ¿Con qué? Primero con disciplina Si no soy disciplinado no llego a nada Aquí van a tener un grupo Estudio Fernández, preparador físico Ángel Fernández, lo deben de conocer Cristian Mora, preparador arquero Augusto Poroso, nuestro asistente técnico Gente que nos va a colaborar El propio Moscoso, que ustedes lo conocen Lo conocen muy bien El doctor, el guinezólogo, Urito, que nos acompaña Estamos para ayudarlos Estamos para llegar con ese mensaje que es importante Para ustedes Hoy, ni ustedes han conseguido nada Ni nosotros hemos conseguido nada como cuerpo técnico Tenemos una historia en el fútbol Que es importante, pero no nos sirve aquí de nada Y ustedes, su objetivo principal De llegar a ser futbolistas profesionales Hoy tienen una gran posibilidad en una selección Un grupo de 22 jugadores Que no sabemos Quienes van a estar Y quienes no van a estar El sacrificio que se tiene que tener Para lograr mantenerse Porque a veces se puede llegar Por a veces circunstancias Como dijo el pato Hay muchos jugadores que han llegado Por disciplina Por constancia Por perseverancia Más que por calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!